El Fuego de Crimson Caldera Todo esto se asienta sobre la mayor reserva de ignolium que el mundo haya visto Y no tienen la menor idea ¡Spark! ¡Deprisa! Disculpa, Brody Ya voy Pensaba que ese juego no se acababa nunca Voy a por ti, Dario Tapanchi Cuaderno de Dario Sin el Cristal de la Ira, la Invincibus no posee su poder habitual Brody tenía razón Dario tiene la Invincibus Lucifex tiene una corazonada Lucifex siente que algo grande está a punto de pasar ¿Y qué sería, Grandullón? Lucifex aún no ha verbalizado el sentimiento ¡Oye! ¡Bum bum de Kabum! Tus bromas son pesadas y peligrosas Lucifex, eso es lo más bonito que me has dicho Pero tienes que ser más rápido que eso ¡Ay! Un consejo Lord Byron puede ser un poco quisquilloso Deja que hable yo Por supuesto Haz lo que consideres ¡Kabum! Por una vez estás justo donde debes Sígueme ¡Madre! ¡Bandidos! ¡Yo, Brody Borna, me he regresado! ¿Te habías ido? ¿Se había ido? Y he traído ¿Un prisionero? Vaya, fíjate El digno sucesor de su padre regresa con un prisionero ¡Buen trabajo, muchacho! No No exactamente ¿No es exactamente un prisionero? No No es un prisionero Es... No, Lord Byron No es un prisionero Es una propuesta Le traigo una propuesta ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¿Sabes quién soy? El hombre de la noche ¡Oh! ¡Ah! Daisy, ya basta ¿Win? ¿Faline? ¿La Novel Force estaba siguiéndome otra vez? ¿Tú estabas siguiendo a Darío? Pues sí Y menos mal que lo he hecho Porque yo tenía razón ¿Sobre qué, Arwin? ¿Sobre que te estábamos siguiendo? No, sobre que yo tenía... ¡Ah! Darío tiene la Invincibus Lo he visto con mis propios ojos Brody estaba diciendo la verdad ¿Dario nos ha mentido? Eso parece ¿No deberíamos ir a preguntárselo? No Si Darío ha mentido sobre la Invincibus ¿Quién sabe sobre qué más ha estado mintiendo? Tendremos que echarle un ojo O sea, espiarlo Cosa que yo sugerí inicialmente Así que estás admitiendo que yo tenía razón Estoy diciendo que lo vigilaremos Lo que significa que tengo razón ¿Sabes que tengo 17 formas diferentes de incapacitarte? ¡Oh! Solo me has contado 16 Me llamo Spark Flindon Spark Y me presento ante usted, Lord Byron Líder de los bandidos Gobernante de Crimson Caldera Con una idea Déjeme que le presente algo Vale, te escucho, ¿sí? Probablemente el mayor Ah, no importa Es más bien una idea para Noblemort Espera un momento Somos el doble de terribles que Noblemort Cuéntame tu idea ¿Qué tal esto? Le mostraré mi idea He aquí Y el Ignolium ¿Ah? ¡Holo! ¡Wow! ¡Wow! ¡De verdad! ¡Oh! Con el Ignolium no hay nada que los bandidos no puedan hacer ¡Wow! ¡Vaya! Sus enemigos quedarán aterrorizados, petrificados, horrorizados ¿Qué he dicho? Ignolium ¿Cómo se llama? ¡Ignolium! Ignolium In the Crimson Caldera In the Crimson Caldera Then you can destroy All the realms Say what What's he talking about That's right In the Crimson Caldera In the Crimson Caldera Take it to the bridge Take it to the bridge Take it to the bridge Ignite Ignolium Ooh, let me hear you say Ignite Ignolium Ooh, let me see you pay Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ignolium You will have it all In the Crimson Caldera And we will finally crush Nevermore Like we were meant to do ¡Basta! No necesito más canción ni baile ¡Aceptamos! Oh, excelente A Lucifex le encantan los números musicales Entonces te ayudamos a construir esta mina Y luego tú nos darás el Ignolium ¿Por un precio? Sí, por supuesto Estos son unos planos muy sofisticados Sí Engañé a un joven inventor llamado Dario Davanshi Para que me los dibujara ¡Oh, qué vil! Me gusta ¿Sabes lo que haré contigo? No Te nombraré ¡Bandido honorario! ¿Qué opinas? Creo que parezco un bandido Ya lo creo ¡Bandidos! ¿Quién vendrá conmigo y extraerá Ignolium ante las narices de Noblemort? ¡Sí! 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 ¿Qué pasa conmigo? No lo sé Muestra algo de iniciativa Deberías estar ahí fuera descubriendo cosas como Spark Pero yo he... No importa Gran trabajo Impresionante Sigue así Había oído que los bandidos nunca se rinden Pero nunca había visto a nadie trabajar tanto como vosotros Eso será de gran utilidad De mucha utilidad, de hecho Buenos días ¿Has pasado aquí la noche? Estaba vigilando ¿Con los ojos cerrados? Solo fue un segundo Necesitas descansar Necesito averiguar qué está tramando Darío Noblemor Cuenta conmigo También formo parte de la Novel Force Lo sé Es solo que la Novel Force es muy importante para mí Esto es por lo que he estado trabajando toda mi vida No puedo meter la pata Te estás metiendo demasiada presión Oh Venía a decirte que han visto a los bandidos en el bosque de Novelmore ¿Qué? Debería haber estado vigilando el reino en vez de a Darío No se puede estar en dos sitios a la vez Bueno, mi tía sí Pero eso es porque estuvo saliendo con un brujo Es súper fácil ¡Alto! En el nombre de Novelmore No ¡Qué grosero! Hasta que nos volvamos a ver ¿Qué ha sido eso? No lo sé Pero sí sé lo que es esto ¿Bandidos? ¿En el bosque de Novelmore? Parecía que estaban extrayendo algo Pero sea lo que sea, ya no está Lo hicieron estallar ¡Qué extraño! Pero encontré algo entre los escombros ¿Un engranaje con la firma de Davanshi? Arwin era parte de la mina Eso significa Que Darío está trabajando con los bandidos Arrestad a Darío Davanshi